La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha presentado dos querellas esta jornada contra el exdirector ejecutivo Gary Medrano. Los detalles a continuación. Durante la gestión del exdirector ejecutivo Gary Medrano y que ese inmueble ha sido concebido para desarrollar tareas que nada tienen que ver con la institución, como un centro de hackers. La Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó dos querellas penales contra el exdirector Gary Medrano y más de siete personas entre exfuncionarios y una persona de origen argentino. Una de las querellas está instaurada por delitos de corrupción. Hay gente involucrada en esto. El principal autor es el señor Gary Medrano. Está también el hijo del exgobernador de Cochabamba, Iván Canelas. Y así hay una serie de personas involucradas que producto de una investigación pormenorizada del Ministerio Público seguramente arrujará muchas otras responsabilidades. Una segunda querella fue presentada por la elaboración de bombas Molotov. Exfuncionarios también estarían involucrados en estos hechos. Asimismo, la dueña de una estación de servicio de combustible. La segunda querella está referida a las famosas bombas Molotov. Entonces, hay personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, exfuncionarios que han estado involucrados, que yo ya los retiré, ya hemos prescindido de los servicios de ellos. Entonces, han sido los articuladores para la provisión de 200 litros a través de una estación de servicio que ellos también ordenaron que se entregue esos 200 litros para la fabricación de esas bombas Molotov. Las querellas fueron presentadas esta jornada y se prevé que la Fiscalía en los próximos días admita o rechace los procesos.